De medio millón de participantes en la resistencia francesa, 35.000 eran rusos, emigrantes y prisioneros de guerra fugitivos. El emigrante Boris Wilde creó un periódico clandestino, dándole el nombre del movimiento. Murió en el 42. La invasión de la URSS incrementó el patriotismo en los círculos de emigrantes. El 22 de junio fue declarado Día de la Movimentación Nacional. La princesa Vera Obolenskaya era una exploradora, comunicadora y operadora de la radio de grupos clandestinos. Después de su arresto en la Gestapo, la agudaron. La princesa, no diré nada, fue ejecutada en el 44. El teniente del ejército rojo, Vasily Pórek, huyó varias veces de las mazmorras, creó un destacamiento partisano. Destruyó 11 trenes con cargas militares, dos puentes perrovarios, murió en el 44. Maurice Coronet, después de escapar, creó un batallón de asalto de partisanos soviéticos en el sur de Francia. La monja María Skopseva y el sacerdote Dmitry Klepinen albergaron prisioneros de la guerra y judíos. Incluso el himno de la Resistencia fue escrito por Anna Marley, bailarina de la famosa compañía del Teatro de Jaguilet.